Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y al fin te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó mi destino, era rodar y llorar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que amar llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo el trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey